Algo falla por mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te pierdo, si Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada seguro de mí También los hombres lloran Estoy al cine y no lo veo Abro un libro y no lo leo Como poco, sufro mucho No puedo dormir Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Te necesito junto a mí Nada, nada sin ti 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 Adiós